Hola a todos y bienvenidos a Cocina Inteligente. Hoy les voy a compartir una receta fantástica, la deliciosa cochinita pibil. Esta maravillosa especialidad mexicana es un festín para los sentidos, así que asegúrense de tener sus papilas gustativas listas para esta aventura culinaria. Toma nota ya que necesitaremos los siguientes ingredientes. 1 kg de carne de cerdo, preferiblemente pierna o lomo. 120 g de achiote en pasta. 3 o 4 hojas de plátano o banana. 1 cucharada de manteca de cerdo. También necesitaremos 2 cucharadas de vinagre blanco. 1 cucharada de sal. 1 cucharadita de comino molido. 1 cucharadita de orégano seco. 4 dientes de ajo. 2 chiles habaneros, ajustar al gusto. Jugo de 2 o 3 naranjas agrias o limones y naranjas dulces. 1 cebolla morada. Y por último, tortillas de maíz para servir. Ya que tengamos todos los ingredientes listos. Comencemos con la marinada. En un procesador de alimentos, mezcla el achiote, el vinagre, la sal, el comino, el orégano, los ajos y los chiles habaneros hasta obtener una pasta suave y aromática. Ahora, corta la carne de cerdo en trozos medianos y colócala en un recipiente grande. Vierte la marinada sobre la carne y asegúrate de que todos los trozos estén bien cubiertos. Deja marinar en el refrigerador durante al menos 2 o 3 horas, pero mejor si es toda la noche. Ahora, es hora de preparar el paquete de hojas de plátano. Calienta las hojas sobre una llama o en una sartén caliente durante unos segundos para que sean más flexibles. Esto ayudará a que no se rompan al envolver la carne. Extiende una hoja de plátano en una superficie de trabajo y agrega una porción de carne marinada en el centro. Luego, agrega una cucharada de manteca de cerdo y un poco de jugo de naranja agria. Dobla las hojas de plátano sobre la carne y forma un paquete bien cerrado. Precalienta tu horno a 160 grados. Coloca los paquetes de cochinita pibil en una bandeja para hornear y mételos en el horno durante 3 o 4 horas o hasta que la carne esté tierna y se deshaga fácilmente. Mientras se cocina la cochinita pibil, puedes preparar una salsa de cebolla morada. Corta la cebolla en tiras finas y mézclala con jugo de naranja agria y un poco de sal. Y por último, deja reposar durante unos 30 minutos para que los sabores se mezclen. Cuando la cochinita pibil esté lista, desmenúzala con un tenedor y sirve en tortillas de maíz calientes. No olvides agregar la deliciosa salsa de cebolla morada por encima. Y ahí lo tienen. La auténtica cochinita pibil, una deliciosa joya de la cocina mexicana. Espero que disfruten haciendo esta receta tanto como yo disfruto compartiéndola con ustedes en Cocina Inteligente. ¡Buen provecho!